Muchas gracias por todas las preguntas que nos haces llegar a nuestra página Sexo con Roberta, búscanos en Facebook. También estamos tratando de entrarle a esta onda del Twitter, la verdad es que a veces se me olvida, es mucho más frecuente para mí utilizar Facebook, pero bueno, estaremos también en Twitter, a veces estoy utilizando también el Instagram, pero bueno, en Facebook nos puedes encontrar como Sexo con Roberta, nuestro buzón para tus preguntas son pregunta arroba sexoconroberta.com y claro que también en YouTube estamos recibiendo tus comentarios. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, no quiero dejar de invitarte a que te unas a nuestro grupo de solteros. El único requisito es que seas realmente soltero o soltera y que pidas acceso a nuestro grupo en Facebook, donde están muchas personas conociéndose, haciendo amistad y probablemente puedas encontrar a tu alma gemela. Busca el grupo de solteros de sexo con Roberta. Y bueno, hoy Quique nos ayuda con las preguntas. Así es, iniciamos con esta sección de preguntas que ustedes le hacen el favor de llegar acá a Roberta. Y empezamos con esta que es una pregunta de ella y dice, hola Roberta, tengo dos años de relación desde hace cuatro meses que vivimos juntos nuestra vida sexual. Desde hace cuatro meses que vivimos juntos nuestra vida sexual no es la misma que antes. Si me toca, me acaricia y los dos nos ponemos cachondos, pero a la hora de penetrar, nada. Él se apaga y yo soy la que me frustro. ¿Qué puedo hacer en este caso? A ver, Quique, dime, si tú estuvieras teniendo sexo con una mujer y a la hora de penetrar se te baja la emoción y ella se frustra, ¿qué te pasaría? Pues sí, sí, es como muy aguitante, como lo que realmente se dice para un hombre, como que se apaga y se baja y pues te pones muy, muy triste, por así decirlo, porque pues como que te sientes que ya no estás cumpliendo tu parte, pero ahí es donde yo digo que siempre importa mucho que tanto tú conozcas sobre la vida sexual, que veas que hay diferentes métodos de complacer, porque de eso se trata. No hay que olvidar que una relación sexual, íntima, lo que sea, siempre es de dos personas. Tú, a lo mejor, o sea, si ya se pagó el amiguito en ese entonces, pues también si tú tienes que, tienes que recurrir precisamente a otros métodos para que también tu chica, tu mujer, no vea como que, híjole, ya pasó la noche, ya la desperdiciamos, ya no se recuperó, ni modo. Entonces, lo que tienes que hacer en ese caso, yo digo, es eso, es recurrir a otro tipo de cosas, de métodos. Seguir, ¿no? Con la acción, o sea, no preocuparte, híjole, si nuestro amiguito no se paró, ni modo, yo veo a ver cómo te complazco, pero seguir en la acción y no tanto creértela como, no, ya ni modo, ya no se me paró. Fíjate que algo interesante aquí es que ella es la que hace la pregunta y dice claramente, me frustro, ¿no? Híjole, primero te quiero decir que lo entiendo perfectamente, ¿no? Es profundamente frustrante en algunos momentos de la vida, que las cosas no salgan como nosotros queremos, son cuatro meses ya y por supuesto, esto va acumulando frustración, dudas, no sé, preguntas cuestionantes, ¿qué está pasando, no? Y probablemente lo estás tomando en contra de ti, ¿sabes? Algo que quisiera decirte es, este enojo busca otra manera de poder canalizarlo y una muy buena primera parte es precisamente haciéndonos esta pregunta, ¿por qué? Porque cuando tú te enojas, tú le haces sentir esto a él y él lejos de sentir esa seguridad en sí mismo de, bueno, pues no puedo con el pene, pero mira, tengo mis manos, mi boca, vente para acá chiquita, ¿no? Por supuesto que se siente mal, entonces un tema importante ahí es cómo se están sintiendo, cómo responden, porque muy probablemente él, como ya sabe que tú te frustras, está temeroso de iniciar otra vez y entonces esto se empieza a agravar, ¿no? Ahora, no sé, me dices, tenemos dos años de relación, hace cuatro meses que vivimos juntos y a lo mejor hasta podría preguntarte, ¿no? Bueno, ¿cómo es que llegan a esta decisión de vivir juntos? Realmente, ¿cómo están en su relación de pareja? A lo mejor a él está afectando y no sabe todavía si va a poder con este paquete. Hay muchas cosas que no sabemos que está pasando en la mente de nuestra pareja y que no se nos ocurre pensar por pensar que nosotros tenemos la culpa tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces, un poco de comunicación seguro te va a dar un buen resultado. No, y luego también, este, por ahorita que ya estoy pensando mal la pregunta, yo creo que también a lo mejor él por querer complacer a ella y por tener esta idea de que, híjoles, es que a lo mejor si solamente penetrándola puede complacer a ella, pues a él se le va la idea de querer, o sea, si ya no la, si solamente penetrándola, solamente la puede complacer a ella y no, o sea, como bien dice Roberto, tienes que hablar y comunicarte con él, pero que a lo mejor a lo mejor en este caso es él el que disfruta más el previo, es él el que disfruta de otras alternativas y no solo penetrar y a lo mejor él por querer complacerte, porque a lo mejor él piensa, es que mi esposa o mi novio le gusta la penetración y a lo mejor es la intención, ¿no? Pero igual, Kike, por ejemplo, ella podría, no sé, empezarle a hacer sexo oral, ¿no? O cada hombre sabe la manera de tocar su pene de manera en que vuelva a despertar, pero ¿qué pasa si es que ella se frustra? Ella se frustra y él se queda así como, otra vez, y cada quien se voltea y se va para su lado y la historia ya terminó, más que estando juntos, terminó en contra, ¿no? Tenemos otra pregunta, Kike. Así es, tenemos una pregunta de un caballero que dice, sí, buenas noches, así dice él, sí, buenas noches, pudo haber dicho no, buenas noches. Dice, tenía una pregunta. Que tiene buenas noches. Exactamente. Dice, sí, buenas noches. Tenía una pregunta para ustedes, doctora. Cuando padeces de síndrome de micropene, ah, caray, no conocía esa enfermedad. Padeces de síndrome de micropene, ¿es algo que puedo ser, es algo que puede ser corregido? Me han dicho que haciendo una circuncisión puede ayudar. ¿Usted qué opina? Fíjate, interesante, ¿no? Es, sería interesante, ¿por qué lo llamas síndrome? El micropene puede corresponder a veces a diferentes cuestiones, como pudiera ser, desde lo genético hasta probablemente, digo, por el único motivo por el que pudiera ser un síndrome tendría que ver con que tuvieras hipogonadismo, esto es, que también tus testículos estén de alguna manera funcionando eficientemente. La realidad es, tener un micropene es algo que no va a cambiar, ¿no? El momento en el que el pene crece, que es en la pubertad, ya ha pasado para ti, según entiendo. Entonces, la circuncisión lo que hace es que este prepucio que lo cubre, ¿no? Es cortado el prepucio y entonces se ve más el pene, pero no es que crezca, solamente se ve más, ¿no? Y también con esto cambia la sensibilidad. Hay cirugías que lo que hacen es como cortar un ligamento para que el pene salga como uno o dos centímetros más, como que no esté pegado a la pelvis, pero también puede llegar a generar un problema. Hay otras cirugías que ponen ciertos injertos, como cierto silicona, bueno, no es silicona, no es colágeno y otros, pero realmente una cirugía que haga un cambio muy, muy, muy significativo, no la hay, ¿no? Habría que ver realmente qué es lo que más te molesta de esto. Hay mujeres que quiero decirte que no necesitan la penetración para poder sentirse con una satisfacción plena. Hay mujeres que sí, pero en verdad es que es como todo en esta vida, ¿no? Si alguna mujer necesita un pene grande y la penetración, pues bueno, a lo mejor es importante entender que con esa persona no puedes estar, pero que hay otras mujeres que no lo necesitan, ¿no? A fin de cuentas, hablando de medidas, quisiera decirte que solamente el tercio exterior de la vagina, esos son los primeros tres o cuatro centímetros, son los que tienen sensación. Y entonces es probable que puedas de todas maneras estimularlos. Y bueno, ya decíamos, ¿no? Que dedos, lengua, juguetes, tantas otras cosas que cuando hay esta disponibilidad y reconocen las diferentes lugares y formas de estimular un cuerpo, no necesariamente tienen que frustrarse o abandonar esa relación. Y ¿sabes qué? Me pongo a pensar que yo creo que todas las personas que tienen una relación ya de largo tiempo, yo creo que por ley deberían ir a visitar una sex shop. ¿Por qué? Porque yo creo que a lo mejor, no sé, dentro de tu cabeza crees que solamente sex shop es dildo y ya, pero no sabes como la extensión de productos que puede haber tanto para él y para ella, porque otra cosa que yo creo que muchos hombres piensan es que solamente en estas tiendas vas a importar tangas o cosas como para la mujer, pero no, quizás también sé que existen también extensiones de pene, ¿no? Que el pene se introduce dentro de un aparato y eso es para la mujer en el caso, ¿no? A ti tú vas a sentir igual, tu pene va a estar dentro de un aparato, pero es el caso de que a tu pareja le gusta ganándote. También yo creo que otra cosa que deberías averiguar es que si, no sé, si tu mamá, tu papá por ahí tienen genes de asiático, pues ya ni modo, ¿eh? La genética, chiquitito. Oye, pero sabes que me encantó tu idea, tienes toda la razón que se me estaba pasando esa opción y sí, efectivamente, hay penes que tienen un hoyo, ¿no? Donde metes tu propio pene y algunos de ellos incluso los puedes meter dentro de estos cintos que se ponen, ¿no? Los strap-ons. Entonces, sí, es cierto, esa también es una excelente opción que puedes tomar. Aquí, digo, no quiero entrar en controversias otra vez de Tijuana Coqueta porque tú, esto de que por ley habría que ir, Quique, yo quiero decir que, bueno, esto de por ley, bueno, o sea, no queremos entrar en temas de política, no vaya usted al programa de perspectivas, ahí hablan de las leyes, ¿no? Aquí es como una sugerencia, sí, sí. No por ley, digamos. Ligera que hacemos, ¿no? Ley dentro del hogar, ley dentro del hogar, así de que la pareja, los esposos se pongan. No queremos plebiscitos y todo eso. Sí, no, 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 no ley así de que el artículo 54 dice que, pues no, no, no. No, sí, no, sigo así, Coqueta Tijuana ya con una renuncia. Ay, Roberta dijo que no. Sí, 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 no queremos dejar de tener sexo con Roberta, pero bueno, mejor vamos a otra pregunta, Quique. Otra pregunta de una chica que dice, hola, una pregunta, cuando uno se opera para ya no tener hijos, ¿uno sigue teniendo las mismas ganas de tener sexo? Es decir, yo creo que pregunta si el libido sexual baja, ¿no? Fíjate que no tendría que, porque, bueno, también depende qué tipo de operación te hayas hecho, ¿no? Si hiciste el de donde simplemente se engrapan, se ligan las trompas o se cortan, pues no, en teoría no tendría que haber un cambio porque tus ovarios siguen secretando las hormonas necesarias que son las responsables de todo ese proceso en la mujer, ¿no? Hay veces en que la operación, por otros motivos, llega a ser más extrema y entonces retiran el útero y a veces no solamente el útero, también retiran los ovarios, ahí sí tendremos algún inconveniente. La cosa que puede llegar a suceder es que hay mujeres que se sienten que ya son mujeres incompletas, que incluso lo dicen, es que estoy hueca, ¿no? Ya no sirvo para tener hijos y eso puede llegar a generarles una sensación de minusvalía. Entonces, si esto no está sucediendo contigo, no, bueno, listo, o sea, no te preocupes, disfruta de la sexualidad, que nada ha sucedido más allá de que, bueno, ahora no tendrás esta posibilidad de embarazarte, lo que te da más posibilidades de disfrutar. Solo ten presente que si tienes una pareja que sea monógama, ¿no? Si no, habrá que seguir utilizando condón para protegerte de las infecciones de transmisión sexual. Yo creo que también se debe a la desinformación, ¿no? Y también, junto a esto, no sé, las típicas comadres que creen saberlo todo, que siempre tienen información de sexualidad, de vida, etcétera, etcétera. Y el hecho de que coloquialmente se diga, ¿ya te amarraste? Entonces, yo creo que probablemente pase de que, ay, comadre, sí, te amarran, comadre, ahí te apretan, ahí te ponen como una bolsita, así, la agarran y te ponen una cuerdita. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Como el hecho de que le llamen, te amarraron, yo creo que a lo mejor esta chica o mujer siente como que van a limitarla en la extensión de su vagina, entonces a lo mejor puede ser eso. No, y luego también te amarran cuando te casan, bueno, te amarran cuando te hacen pura brujería. Vámonos mejor a una pausa comercial, aquí los dejamos bien amarraditos con estos anuncios y ya volvemos. Seguimos con las preguntas que nos regalas a través de pregunta. En nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta. También tenemos otra página, Tu Sexóloga de Cabecera, donde estoy poniéndome en contacto con ustedes. Y, por supuesto, también en YouTube. Más preguntas y ahora toca la de un hombre. Así es, y fíjate, yo creo que esta es una pregunta muy, muy, muy médica, ¿verdad? Porque dice, yo quisiera saber si es malo cuando se le rompe el frenillo del pene. ¿Cuando se rompe el frenillo del carro? Ay, sí, preocúpate, compadre, porque puede terminar un gran accidente. Sí, pero dice, si es malo cuando se le rompe el frenillo del pene al hombre. Dice, ¿qué es lo que debo hacer para solucionar el problema? Este, ¿poner el de mano? ¿No? No, el punto es, bueno, ok, el frenillo, ¿no? Es este como puentecillo que mantiene la unión del prepucio con el pene. ¿Qué pasa si se rompe? Bueno, muy probablemente haya un ligero sangrado y esto vuelva a hacerse una cicatrización y ya, ¿no? Pero que si se te está rompiendo cada vez, que si es doloroso, que si te sangra, esto entonces ya es muy probable que el frenillo necesite un pequeño recorte o tijeretazo que un médico pueda hacer para que entonces ya pueda bajar, ¿no? Es muy frecuente que a los hombres no se les enseñe que cuando se bañan tengan que hacer esto, bajar el prepucio, limpiar y entonces el esmegma, que es como esta masita, que es una grasa que mantiene lubricada la cabeza del pene, se queda ahí, se junta con las bacterias y entonces va haciendo que se vaya pegando el prepucio y entonces genera un dolor, ¿no? Pero si es solamente el frenillo, bueno, listo, se te rompió poquito que muchas veces, hay personas que incluso dicen que esa es la virginidad de los hombres, que la primera vez que tienen relación es como que se truena tantito, ¿no? Y ya después el pene se queda acostumbrado. Pero insisto, esto es algo muy, muy ligero. Pero si estás teniendo sangrado, si es recurrente y todo, ve, mi recomendación sería, ve con un neurólogo, te harán algún corte ligero, muy, muy ligero, sin anestesia es muy probable, ¿no? O bueno, a lo mejor alguna anestesia tópica, pero lo que voy a decir es que no es cirugía y, san, se acabó, no tendrás que volver a sufrir con tu frenillo. A lo mejor el tipo le agarró demasiado cariño a su frenillo y dijo, no me lo quiero cortar, me gusta, me acompaña desde chiquito, no lo quiero cortar. Bueno, es que también es un lugar extremadamente sensible. O sea, si las mujeres saben estimularlo bien, es muy, muy, muy placentero, pero precisamente es mucho, muy, muy, muy sensible. Entonces, también un dolor puede ser un muy, muy, muy dolor, ¿no? O por ejemplo, con el condón a veces se lo lastiman porque cuando se bajan, entonces, bueno, insisto, si es algo que sucedió una vez, bueno, es por algo, pero si está sucediéndote frecuentemente, no, o sea, puede ya, puedes tener una solución que evite este dolor porque, por supuesto, después del dolor no me extrañaría que haya momentos en los que pueda llegar a perder la erección. Pero si no te has bañado y no te has limpiado ahí porque dices que te duele mucho, mejor sí ve con el doctor para que te pueda limpiar bien ahí porque no te vaya, se vaya a acumular esa masita y cuando toque, pues tu mujer vaya a quedarse como, ¡cala, qué huele esto! No, no, mejor sí va con el médico. Imaginas a lo que puede oler, pero bueno. ¡Qué feo! Bueno, ¿qué te parece si vamos con otra pregunta de una chica que dice, le quiero preguntar algo, ¿sabe? ¿sabe? A mí casi no me llama la atención tener sexo, soy bastante fría, ¿qué puedo hacer? ¡Tómala! Ay, yo creo que me recordó a esto de que decía Nola tan anhelada pastillita rosa para las mujeres, ¿no? Pues mira, híjole, yo creo que a lo mejor esto era un comentario que yo esperaba que hiciera Kike, pero tendré que hacerlo yo, ¿no? El primer tema es preguntar, ¿te gusta como te lo hacen? ¿no? O sea, básico, ¿no? Sí, de hecho. Porque muchas veces la química que hay con nuestra pareja no es lo suficiente, ¿sabes? O sea, puede ser la perfecta relación, sentirte muy cómoda, muy enamorada de él, muy lo que sea, pero los besos, la forma te duele, o sea, hay muchas cosas, ¿no? A lo mejor te duele, simplemente te duele, ¿por qué? Porque puede haber dispareunia, porque tu vagina se contraiga, porque él no te calienta lo suficiente y a la hora que te penetra, pues está seca y entonces te duele. O sea, hay muchas cosas por las que yo podría decirte que me gustaría explorar y entender que es esto a lo que tú te refieres, ser fría, o sea, no se llega de la nada a no gustar el sexo. Algo hay, a lo mejor desde muy pequeña ideas que te dijeron en tu casa de que era sucio, de que te ibas a embarazar, miedos, a lo mejor alguien te dijo que qué mal lo hacías, que qué asco, que no servías como mujer, ¿sabes? Hay muchas historias. Yo definitivamente te invito, acude con un terapeuta sexual, si quieres, en lo particular, mi teléfono es el 681-1993, para poder entender detrás de esto qué te ha hecho llegar a ser esto que tú mencionas, ser fría, porque estoy segura que hay una historia detrás. Sí, fíjate que precisamente me acordé del caso de una conocida donde, pues ya sabes, sexo casual con también un amigo de ella que precisamente ya después surgió entre la plática que no había dejado a su novia, pero que, pues de hecho, él también estaba en búsqueda de sexo con mi conocida, porque nunca lo había hecho con, o sea, nunca había llegado a terminar una sesión sexual con su pareja, por lo mismo, porque decía que ella se echaba para atrás, que ya estaba en su primera vez, porque de hecho ella nunca había tenido relaciones y sigue siendo virgen, y que el momento de estar ya en la intimidad, que ella le decía no, y se echaba para atrás, y llegaban siempre hasta antes de la penetración, y ella decía que no, y yo le preguntaba eso a mi amiga, porque yo conozco y ubico a esa persona, ese tipo, y se ve medio cochinón, ¿sabes cómo? Se ve como medio brusco, y entonces yo le decía a mi amiga, a ver, tú has tenido sexo con él, dime, si es muy brusco, no, pues que sí, le digo, pues ahí está, entonces quiere decir, pues a lo mejor la muchacha no se siente cómoda, pues entregarle su virginidad, aparte porque, pues él ya tiene experiencia, ¿sabes cómo? Y a lo mejor es eso, porque a lo mejor en este caso que te comento, pues ella quería como alguien que simpatizara, o fuera como más sensible, más, como si fuera también la primera vez de él, y pues el muchacho cochinón queriendo hacer cosas, y la muchacha pues apenas estará su primera vez, ¿no? Claro, o sea, creo que muy importante es que los dos le den el mismo valor a lo que significa estar teniendo un encuentro erótico, y ahí puede ser desde valorar la virginidad, hasta valorar el encuentro de los cuerpos, hasta incluso estar de acuerdo que en este momento es un cuiki, ¿no?, a lo que nos trae, o sea, queremos venirnos, o sabes qué, con permiso, hoy te voy a usar a ti, y mañana tú úsame a mí, pero como una relación de pareja que se comunica, ¿no?, que es muy diferente a cuando uno de los dos, consistentemente, que primordialmente es más el hombre, se encuentra usando a la mujer, ¿no?, y claro que la mujer llora y se lamenta de ser usada, pero bueno, de esto hay muchas diferentes historias, justo por eso te invito, acude con un terapeuta sexual. Así es. ¿Quique? ¿Otra pregunta? Es que me estoy riendo porque la siguiente pregunta, fíjate, como la forma tan linda en que lo dice, y me da mucha risa porque lo voy a decir como lo escribió. ¡Señorita Medina! ¡Señorita Medina! Un placer saludarle, ya eres como señorita Laura, pero no, señorita Medina. A lo mejor es de Perú también. Que Dios le bendiga, qué bueno que pensó en ti. Tengo aproximadamente un mes de estar teniendo problemas para mantener mi erección, pero de hace un año que empecé con alguna pequeña dificultad, más ahora es más preocupante. ¿Podría hacerme el favor, Sabine? Por favor, ayúdeme. ¿A entender por qué me está pasando esto? Tengo tres hijos con mi esposa y 39 años de edad. Ella está molesta y piensa que le engaño, pero no es así. Dice, por favor, ayúdeme. Ayúdalo, Roberta, ayúdalo. Dios mío, sentí que te necesitaba tener la Rosa de Guadalupe, que no tengo aquí a la mano, ¿no? Producción, pasenla, por favor. A ver, sin pensar la intención dramática de Quique, veamos. Mira, es muy probable que a tus 39 años de edad, definitivamente no creo que sea una cuestión de un problema de erección fulminante, ¿no? Hay diferentes cosas que a mí me gustaría preguntar y explorarte en este sentido. Sería la primera, 39 años de edad, hay que ver la calidad de vida que tiene, ¿no? Si tiene sobrepeso, desde hace cuánto que lo tiene. Principalmente, buscar cuestiones que estén relacionadas con diabetes. Muchas veces la disfunción eréctil nos empieza a avisar de alguna enfermedad que se va a presentar en 5, 6, 8 años, que entre ellas está la diabetes y problemas del corazón. Entonces, habría que ver cómo es su condición cardíaca y su estado de vida, de salud, ¿no? Muchas veces no nos hacemos estos exámenes de laboratorio de gabinete de rutina y hay algo que no estamos teniendo presente. La otra sería, bueno, cuestiones de cómo estás en tu trabajo, cómo está el estrés, qué está pasando significativamente de hace un año para acá, que pueda estar llamando más tu atención, que a lo mejor puedas estar teniendo más cansancio físico y menos energía para poder estar con ella. Definitivamente es importante también tener presente. A partir de los 40 años es más notorio el cambio que se está teniendo en las elecciones. No estoy diciendo que tengan disfunción eréctil, estoy diciendo que es más notorio cómo las elecciones van cambiando, ¿no? Y esto puede suceder una vez. Y entonces aquí entra el otro tema, Quique, que es por una o dos veces que te suceda, en verdad, por favor, no te preocupes. Porque les pasa a los hombres que les sucede una vez y entonces dicen, ya, ya, ya tengo disfunción eréctil, ¿no? Pero, hombre, ya no. Sí, y se preocupan. Y entonces la próxima vez, claro que si van con la historia de, es que no sé si me va a parar, no sé si me va a parar, y no se le para y es como, ching, otra vez. Y entonces empiezan a hacerse un problema donde no había un problema, donde lo que había pasado era que no habías dormido o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esas son cuestiones a explorar en tu caso, que desde ahí podríamos darte alguna solución. Primero, pues, a lo que corresponda, ¿no? Si hay cuestiones de salud con un médico y si no, pues, a través de psicoterapia, el que puedas recobrar esa confianza y entender que, bueno, no es una disfunción eréctil, es simplemente algo pasajero que puedes mejorar. Sin embargo, volvemos a tener presente este elemento de ella está molesta y piensa que le engaño. Y esto no es así. Lo que, por supuesto, está generando más peso, porque hablando muy comúnmente es, ahora estás obligado a cogértela para poderle demostrar que no le estás engañando. Entonces, claro que ese es un peso. Oye, y yo creo que también, o sea, pues, nuestro amigo pene lo usamos mucho. Yo te creo que también hay que darnos el tiempo de cuidarlo, de ir al médico, ver cómo está, ya sabes, alimentarte bien, cuidarlo. Pues, es como cuando tu carro favorito se empieza a descomponer, lo ayudas al mecánico para ver qué está pasando. Pues, también yo creo que el pene también necesita que le pongas atención, que veas qué le hace falta, cómo está. Que le platiques. ¿Tú le platicas al tuyo, Quique? ¿Verdad que no, Johnny? Si tiene nombre, se llama Johnny. No, pero te la he curado, ¿no? Así como, ¡ay, Johnny! Porque Johnny es como un nombre así como de moreno, morena, morenazo, ¿no? ¡Eh, Johnny! ¿Sí? No sé. No sé, a mí Johnny me sonó a un güero flaco. No sé, es cualito mucho. Oh, no, pero había una caricatura de un tal Johnny, ¿no? Con un copetón así, güero. Pero, entonces, bueno, ya sabemos que el de Quique tiene su copetón rubio. Oye, no, y también otra cosa que iba a decir es que yo creo que también hace falta como más cultura de los hombres hacia el neurólogo, ¿no? Porque muchas veces las mujeres, y hay que reconocerlos, tienen mucho eso bueno de que ustedes se checan mucho con el ginecólogo y desde chiquitas la mamá les enseña a ir con el ginecólogo o ginecóloga. Y, pues, ya tienen fomentada muy bien esa cultura. Y en el caso de los hombres, no. Yo creo que los hombres típicamente tenemos la idea de que hasta los 40, con la prueba del yuno, hasta ahí tenemos que llegar a un neurólogo. Y no, o sea, también, ¿por qué no nosotros también fomentar la cultura a nuestros hijos como padres? ¿Sabes qué, mijo? Te voy a llevar con un neurólogo para que tú mismo, cuando vayas creciendo, tengas esa idea y esa cultura de ir cada vez, cada periódicamente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Quique. Y, bueno, es que a los hombres ni siquiera, la mayoría de las veces les dicen que van a eyacular, ¿cómo va a ser esto? Y otro tema es, hay mucho cáncer de testículo antes y alrededor de los 30 años, ¿no? Entonces, por favor, revísate y, por supuesto, acude con un neurólogo que nunca está de más. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!